Hola, voy a comenzar con mi sesión. En este caso se trata de una sesión tipo preguntas y respuestas en base a un caso clínico para intentar hablar de las alteraciones de la coagulación que aparecen en el paciente cirrótico y cómo interpretar y manejarla de cara a un procedimiento endoscópico y masivo como puede ser la ligadura de varices esofágicas. El porqué de esta sesión es porque se trata de una situación bastante habitual en nuestra práctica clínica diaria en la que intervienen diferentes partes de nuestra especialidad como puede ser el hepatólogo que maneja al paciente tanto en la consulta como en la planta de hospitalización o el endoscopista que va a realizar el procedimiento en la sala en la que puede estar un anestesista que se encargue de la sedación del paciente y que pueda tener una serie de criterios y recomendaciones a la hora de interpretar determinadas pruebas o alteraciones que van a presentar estos pacientes y que van a poder requerir de tratamiento mediante derivados de sanguíneos como plasma, plaquetas u otros componentes en los que podría intervenir el hematólogo. De ahí que al ser una parte o al ser un procedimiento en el que pueden intervenir diferentes especialidades existan diferentes guías con diferentes recomendaciones a la hora de valorar qué tipo de test utilizar para valorar realmente el estado de la coagulación en este paciente y cómo revertirlo y cómo manejarlo. Generalmente la principal diferencia entre las guías, sobre todo en aquellas que no van dirigidas a nuestra especialidad como pueden ser guías para anestesia o para hematólogo, la principal diferencia como digo con las nuestras o guías más centradas en la patología o en la endoscopia digestiva es la inclusión del paciente cirrótico a la hora de elaborarlo. De ahí que haya diferencias sobre todo en qué tipo de test y qué tipo de estudios tienen validez para valorar esta coagulación y qué recomendaciones aparecen y por qué existe esa discordancia muchas veces entre un especialista y otro. Para ello, para comenzar la sesión me presenta un caso típico, se trataría de un paciente varón que ingresa en enero desde el año 2021 de manera programada para una ligadura de varices esofágica. Como antecedente se trata de un marrón de 56 años originario de Mali sin hábito enólico pasado ni actual que tiene como principal antecedente una cirrosis hepática compensada con un chelpo al momento del ingreso a 5, con un MEL 8 de etiología por virus B ya pasada y curada, con una esplenomegalia diagnosticada en 2017 como primer signo de hipertensión portal, con una gastroscopia hecha en ese mismo año tras la aparición de esta esplenomegalia en la que se observaban varices esofágicas grandes y con una última sesión de ligadura en noviembre del año pasado, dos meses antes del ingreso actual. Como tratamiento habitual únicamente el beta bloqueo. A este paciente que ingresa como es habitual en nuestro servicio el día antes se le solicita previo a la prueba un hemograma urgente, una coagulación urgente, una PCR COVID por los tiempos que corren que resulta negativa antes de su llegada al hospital, y se reserva, por si precisara, un pool de plaquetas, plasma y concentrados de hematíes. En la analítica que se extrae se observa una anemia con hemoglobina de 8,9, un hematoglista de 32, 44.000 plaquetas con una coagulación con un tipo de protomina de 14,2 segundos, un tiempo de protomina de un porcentaje del 74%, con un INR en 1,37, un fibrinógeno de 261 miligramos decilitro y la PCR que por supuesto continúa negativa. Ante esto la primera pregunta que nos podemos plantear es si realmente la coagulopatía que presenta este paciente, que presenta de base el paciente cirrótico, supone realmente un mayor riego de sangrado para determinados procedimientos invasivos. Para responder a esto podemos hablar de cómo anteriormente la principal teoría aceptada a la hora de hablar de la coagulación de este tipo de paciente era que en la hepatopatía crónica debido a una disminución en la síntesis de factores procoagulantes como la trombina u otra serie de factores existía un desequilibrio con una tendencia a la hemorragia a pesar de que también hubiera aumentado otro tipo de factores como el factor 8 o el factor de von Willebrand que sin embargo ha ido cambiando a lo largo de los años con los diferentes estudios, la diferente aparición de nuevas revisiones y conocimientos. Actualmente, desde ese desbalance con esa predisposición al sangrado se pasó a la demostración de que también había un riesgo protomótico aumentado hasta llegar a la teoría más actual de que lo que realmente aparece en este paciente es una hemostasia equilibrada en el que se produce déficit de varios parámetros, de varios factores, tanto que intervendrían o podrían favorecer la coagulación como los factores que hemos visto, el fibrinógeno, la trombocitopenia que ya veremos con posterioridad de causa multifactorial pero del mismo modo se produce una disminución de factores que favorecerían la anticoagulación como podría ser la antitombina, la proteína C, la proteína S y demás. Esto acabaría determinando un equilibrio frágil en el paciente cirrótico en el que la coagulación se mantendría equilibrada sin tendencias ni al sangrado ni a la generación de trombos. Diferentes factores y variables externas como la anemia, la disminución o el aumento de la bulemia, el fallo renal, diferentes medicamentos, el alcohol o por ejemplo las infecciones podrían desequilibrar la balanza hacia un lado o a otro favoreciendo un estado más protrombótico o favoreciendo el riesgo de desangrado. Entonces en este caso también nos podemos preguntar si las alteraciones analíticas que podemos ver habitualmente en el paciente cirrótico realmente suponen un mayor riesgo de desangrado para este tipo de procedimiento. En base a lo que hemos comentado y las alteraciones que hemos visto que se producen por la síntesis de determinados factores en el hígado podemos ver reflejado en el hemograma o en las pruebas de coagulación como existe una plaquetopeña o es habitual una disminución en el tiempo de protombina o en el porcentaje de esta, un aumento del INR o incluso una disminución del fibrinógeno por su síntesis en el hígado. Esto adquiere diferente o esto parece tener importancia o así lo reflejan determinadas guías como pudiera ser la guía para anestesia que aparece en el año 2015 en el que parece que sí se le da cierta importancia y cierta relevancia a este tipo de patologías. De ahí que la anestesista esté pendiente de ella ante la realización de la prueba también son alteraciones que son importantes como sabemos para el hepatólogo y para la clínica del paciente pues tanto el INR como la trombocitopenia y la alteración en la coagulación se ha diagnosticado con un peor pronóstico MEL y un aumento en la severidad de la hepatopatía y aumento de hipertensión portal con un emperamiento por tanto de la función hepática. Sin embargo, desde el punto de vista que puede interesar endoscópico que sería el riesgo de sangrado parece que este tipo de alteraciones dado que únicamente reflejan o resumen una parte, una vía de la coagulación no reflejaría un aumento real en el riesgo de sangrado pues no entrarían a valorar el otro tipo de alteraciones que hemos visto que también se producen en el alcirrótico y que compensarían y que mantendrían este equilibrio. Sin embargo, si hemos visto que estas variaciones o estas alteraciones se traducen en un agravamiento de la función hepática con un mayor riesgo de aumento de la presión portal que sí determinaría en sí un aumento del riesgo de sangrado y como estas alteraciones por tanto no podrían correlacionarse de manera directa con un aumento del riesgo de sangrado y no podrían determinar si este aumento del riesgo de sangrado se debe intrínseamente a la coagulopatía o a un posible emperamiento de la función hepática que como hemos visto es la que realmente podría determinar un mayor riesgo de sangrado. Otra pregunta que nos podemos plantear entonces es si realmente como aparece en determinadas guías como hemos visto en guías de anestesia o que nosotros hacemos de manera habitual al intentar mandar o reponer con plasma la corrección del INR o del tiempo de protomina en este tipo de pacientes realmente supone un beneficio a la hora de disminuir el riesgo de sangrado. Como ya hemos comentado tanto el INR como el tiempo de protomina a la hora de valorar la coagulación y la hemostasia de estos pacientes únicamente valoran la vía de los procoagulantes que parecen descendidos sin embargo no valoran el resto de cambios que se producen en la fisiología de este tipo de pacientes por tanto no parecen reflejar realmente lo que está pasando en la coagulación de ahí que a pesar de que guías como hemos visto de anestesia o hematología la recomienden su uso desde el punto de vista digestivo desde el punto de vista hepático parecen carecer de relevancia de hecho o está recomendado así aparece en la guía evitar utilizar este tipo de test y de medidas para valorar el tiempo el riesgo de sangrado pues no se ha visto correlación de hecho parece que la transfusión de plama para corregir esto a pesar de que haya visto una corrección analítica tanto del INR como del tiempo de protomina realmente no ha demostrado una mejoría en la formación de la trombina del trombo como tal en este sentido recientemente este año apareció publicado una revisión y un metaanálisis en el que se intentó en el que se agrupó diferentes estudios con el objetivo de intentar valorar si se había una correlación entre el INR y el tema de protomina con el riesgo de sangrado a la hora de determinados desangrados periprocedimientos en los pacientes cierróticos se demostró que no había una asociación entre los valores del INR en pacientes que experimentaban sangrado no había diferencia significativa entre los pacientes que tenían o no tenían este sangrado que además esta diferencia se aumentaba al hacer una análisis por su grupo pues incluían en diferentes estudios diferentes valores límites del INR seguía sin haber diferencias significativas por tanto se podía confirmar la teoría que se tenía de que realmente pues no existe esta correlación y que valores de INR alto o bajo no se correlacionan con un mayor o menor riesgo de sangrado en el paciente de cierrótico compensar de ahí que la guía actual sobre todo centrada en este tipo de pacientes nos recomienden la corrección de estos parámetros con plama pues lejos de suponer un beneficio como veremos presentan o pueden presentar multitud de efectos adversos como aumentos de la presión por tal con mayor riesgo de sangrado además del coste y el tiempo gastado por ello otra pregunta que nos podríamos plantear es si viendo que el INR o el tiempo de protormina no parece correlacionarse el fibrinógeno en este caso se pasaría igual o si presentaría algún papel en este caso parece que el fibrinógeno que se sintetiza a nivel a nivel hepático y que se uniría o participaría también junto con la unión en la plaqueta de la formación de la demostración en la coagulación parece estar ligeramente disminuido incluso normal en pacientes con cirrosis compensada pero puede estar con valores anormalmente bajos en pacientes con hepatopatía más severa además en este caso el fibrinógeno sintetizado en estos pacientes tendría una tendría estaría alterado produciendo produciendo lo que se conoce una fibrinogenemia pues sería un fibrinógeno aberrante con una mala función que se ha demostrado en diferentes trabajos y en estudios recientes asociarse con un mayor riesgo de sangrado en los procedimientos de ahí que se haya y que se recomiende su corrección se ha demostrado que valores por debajo de 60 se correlacionan con un aumento de la mortalidad y el riesgo de sangrado por varices en este tipo de paciente y por tanto debe corregirse para corregirse la guía lo que recomienda es el crioprecipitado para mantener valores de fibrinógeno por encima de 120 miligramos decilitro y se utiliza el crioprecipitado que es un derivado del plasma con mucho menos rico en factores como el fibrinógeno fibromestina el producto derivado del factor de bombilebran y que con un volumen menor o con un volumen pequeño podrían corregir estos valores de hecho se cree que está estipulado que con una que una dosis de una dosis de crioprecipitado que habitualmente serían de 10 a 20 mililitros por cada 10 kilos de peso se conseguiría remontar hasta 50 miligramos decilitro el fibrinógeno continuando con con nuestro paciente de manera previa ante la plaquetopina que padecía se trasfunda un procedimiento se trasfunda un pool de plaquetas en la analítica posterior en su llegada a planta se observa una hemoglobina similar un leve aumento de la plaquetopenia de las 44.000 que había previamente a las 49.000 el resto de la coagulación sigue prácticamente igual al igual que el fibrinógeno porque tampoco se le había trasfundido nada más entonces la pregunta en este caso para centrarnos en la trombopenia sería si esta observada en el cirrótico se observa realmente con un mayor riesgo de sangrado si existe una mejoría significativa tras la transfusión de plaquetas y si existen otras alternativas a largo plazo a la transfusión de la misma centrándonos en la primera en la primera pregunta la trombocitopenia que se observa en hasta el 70% de los pacientes con cirrosis se define por unos valores inferiores a 150.000 unidades y aparece como se define como se vera en aquellos casos en los que sea menor de 50.000 esto puede ser un marcador de hepatopatía avanzada y correlacionarse como hemos visto también con él anteriormente y de manera similar a lo que ocurre con el INR o el tiempo de protomina con una mayor severidad y una mayor evolución de la hepatopatía y del riesgo de descompensación y deberíamos hablar también de que esta trombocitopenia en el caso de los pacientes cirróticos es multifactorial no simplemente por la disminución que se produce derivada de la esplenomegalia y el secuestro plaquetario que aparece en los pacientes con hipertensión portada sino que puede intervenir en el caso de la etiología alcohólica o diferentes funciones virales o un defenso en la producción en la médula ósea del mismo modo que a nivel hepático existe una disminución de la trombopoyetina que se traduce en una proliferación disminuida del omega cariocito y una disminución por tanto de la síntesis plaquetaria además de esto ocurre que existe una difunción en las plaquetas sintetizadas por el homocéntesis rótico donde existe una alteración tanto del trombosano como de las diferentes glicoproteínas que son importantes y que juegan un papel crucial en la generación de la hemostasia primaria sin embargo como parte de este equilibrio hemostático que hemos visto al principio existen otra serie de cambios que equilibran la balanza por lo menos en los estudios in vitro como hemos dicho anteriormente y repetimos esta trombocitopenia se relaciona con un peor pronóstico y además con un peor pronóstico para una hepatopatía más avanzada y además esta hepatopatía más avanzada a su vez se correlaciona con valores más altos o con en este caso más bajos de plaquetas y una mayor severidad de la misma a la hora de valorar si realmente esta trombocitopenia se correlaciona con un mayor riesgo de sangrado en pacientes por ejemplo que se someten a una ligatura por varita existen diferentes estudios observacionales tanto prospectivos como retrospectivos en los que parece que no existía esta asociación entre el riesgo de sangrado y los valores de plaquetas sino que realmente los principales factores relacionados eran una mayor difunción hepática o características propias de la varice o aumento de la presión portal en esta línea en el estudio que vimos anteriormente que intentaba delucidar el papel del INR y su correlación con el sangrado se intentó también analizar en este metanálisis el valor o a través de la inclusión de diferentes estudios la relación que podía existir entre la plaquetopenia y el sangrado periprocedimiento en la ligadura de varices si bien parecía que no había significación estadística y que podía no estar relacionado por el valor límite de plaquetas que existía entre los diferentes estudios y la heterogeneidad del metanálisis hacía difícil poder esclarecer realmente que esto era así sino que podrían hacer falta o harían falta diferentes estudios diferentes ensayos de otra manera diseñados con mayor evidencia para poder determinar y esto sin embargo las consideraciones éticas de no trasfundir o los consentimos muchas veces o el hecho de no tener pacientes no reclutar pacientes suficientes por renegarse ellos en diferentes estudios que se han intentado hacer han hecho que de momento no haya grandes estudios para poder terminar de esclarecer esto si bien la línea parece indicar que no existe realmente o pudiera no existir un aumento del riesgo de sangrado derivado por la propia trombocitopenia en estos pacientes respecto a la segunda pregunta que era que si existía realmente una mejoría significativa en la coagulación tras la transfusión plaquetaria en estos pacientes existen diferentes estudios y trabajos que han demostrado que si bien la transfusión de plaquetas puede aumentar la media de plaquetas en sangre en estos pacientes aunque como veremos con posterioridad esto pierde valor o pierde fuerza hasta repetidas transfusiones no parece este aumento plaquetario esta diferencia significativa que se veía antes y después de la transfusión realmente no se correlacionaba con una significación a la hora de la generación de trombino o de la coagulación en sí la principal hipótesis de esto es que ha aparecido demostrado en estudios in vitro que con valores es que en pacientes cirróticos valores de al menos 56.000 plaquetas parecen cumplir una función en la coagulación similar a valores por encima de 100.000 en pacientes sanos de ahí que los límites como veremos que se recomiendan en la guía a día de hoy sigan siendo o sea en torno a mantener una función por encima de 50.000 plaquetas además se ha demostrado que el tiempo de vida media de una plaqueta en sangre es en torno de 10 días mientras que una plaqueta transfundida tiene un tiempo de vida mucho menor en torno a 2,5 o 4 días y medio lo que hace que añadido a la refractoriedad de transfusiones que veremos más adelante para conseguir valores por grandes aumentos de plaquetas o grandes correciones o una corrección de la coagulación pudiera ser necesario un volumen excesivo de transfusiones ante esto se plantea la pregunta si realmente existiría otra alternativa a largo plazo para esto para mantener esa trombocitopenia más corregida como hemos visto y como hemos comentado uno de los principales problemas que aparecen en las transfusiones repetidas de plaquetas es la refractoriedad a esta generalmente aparece conforme más transfusiones se producen dentro de las causas hasta el 80% se trata de causas no inmunes siendo una de las principales la prenomegalia que aparece de porción aumentada en el tipo de paciente del que estamos hablando ahora mismo por ello se ha intentado investigar otro tipo de dianas terapéuticas para la corrección de este trastorno en este caso la diana sería aumentar la trombopoyetina perdón utilizar agonistas de la trombopoyetina que hemos visto se encuentran descendidas en el paciente cirrótrico y que condiciona o favorece la trombocitopenia existen diferentes estudios con diferentes fármacos que han utilizado estas dianas terapéuticas para la producción de plaquetas el primero de los fármacos el trombopag aprobado en el año 2008 en Estados Unidos y que se observaba experimentaba a dosis dependientes hasta 50.000 unidades las plaquetas en los pacientes que tomaban el fármaco demostró tener una serie de inconvenientes principalmente los principales efectos adversos que lo contraindicaba en pacientes cirróticos era el alto riesgo de trombosis venosa portal por lo que quedó relegado a su utilización principalmente en trastornos como la púlpura idiopática trombocitopénica y hasta ahora hasta los últimos años no han aparecido fármacos de la misma familia que han sido estudiados y aprobados para su uso en el paciente cirrótico se trata del lado de la trombopag y el utrombopag que mediante diferentes estudios recientes han sido han demostrado aumentar el número medio de plaquetas así como el tiempo de vida medio de esta de manera dosis dependiente disminuyendo tanto el coste de el coste general derivado de las transfusiones como la disminución de de complicaciones derivadas de las transfusiones o problemas como la la refractariedad y demás este tipo de fármacos aprobados tienen la principal inconveniente de que tienen un tiempo de vida medio tardan un periodo de en torno a 10-15 días en alcanzar el valor máximo de de plaquetas además de una serie de efectos adversos que generalmente bien tolerados como puede ser cefalea problemas respiratorios pequeños sangrados dolor abdominal o diarrea que lo harían potencialmente utilizable en el paciente en el paciente cirrótico sin embargo las guías son las más actualizadas no las a pesar de recomendarlo o hablar de de ellas como opciones de futuro dado principalmente que se trata de de un fármaco que requiere de una preparación y de un y de un tiempo de de una serie de que hasta dos semanas para alcanzar su su poder más eficaz es decir parece que para alcanzar el pico máximo de plaquetas tras la toma de este de este fármaco se requieren hasta 10 15 15 días hace que a día de hoy todavía no esté como tal recomendado sino que aparezca como una opción de futuro y actualmente la principal indicación sobre la trombopenia sea la transfusión de plaquetas para conseguir un nivel por encima de 50.000 siguiendo con el caso al paciente se le realiza la endoscopia en la que se aprecian cuatro gordones cuatro gordones maricosos grandes que no se apanan con la insulación seis signos predictivos desangrados y son los que se colocan cuatro bandas sin aparición de complicaciones el paciente permanece en observación hospitalaria durante 24 horas no aparecen incidencias y traigo se decide alta con una nueva cita para una nueva sesión en este caso las principales preguntas que nos podemos encontrar es si existen o qué tipo de efectos aversos y complicaciones pueden ocurrir en el paciente derivados de la transfusión o si exista y si existe alguna estrategia adecuada para garantizar una mejor función hemostática con un menor número de transfusiones para evitar estos efectos adversos realmente en el paciente cirrótico como conocemos el riesgo de complicaciones derivados de las transfusiones es alto de ahí que se recomiende han sido unas recomendaciones de transfusiones más restrictivas a la hora de transfusiones por ejemplo de sangrado recomendándose no recomendándose por encima de valores con valores de hemoglobina por encima de 7 sin embargo a la hora del manejo de la coagulopatía estas recomendaciones no parecen estar del todo definidas como si suelen estar o si aparecen en las relacionadas con la anemia o la transfusión de sangre diferentes trabajos han demostrado como en relación con las interacciones de la coagulación en este tipo de pacientes se realizan grandes números de transfusiones generalmente no justificadas y potencialmente dolorosas dolorosas por el número de efectos adversos o por la complejidad y el potencial riesgo de sangrado que supone esto al aumentar la presión portada el número de el volumen y demás y que no repercuten o no tienen realmente un efecto positivo sobre la coagulación por ejemplo se ha visto como la transfusión de la transfusión de plaquetas aumenta el riesgo de repetidas aumenta el riesgo de infección existe una refractereada que puede condicionar un aumento en el número de transfusiones con un aumento de la presión portal y aumento de sangrado por varices y demás esto sumado a a otra serie de reacciones y de complicaciones derivadas de la transfusión de productos como puede ser aparte del aumento de la presión portal diferentes reacciones transfusionales de carácter inmune daño pulmonar el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión aumento del tiempo de estancia en UCI del tiempo de estancia en hospitalización incluso el aumento de mortalidad entre pacientes transfundidos cuando se compara con aquellos en los que no se realiza la transfusión arrepetida esto hace que de manera general para pacientes hepáticos para pacientes cirróticos no esté recomendada la transfusión de plasma para corregir el INR de la coagulación y que la transfusión de plaquetas se limite a valores por debajo de hasta alcanzar valores por encima de 50.000 así aparece reflejado en la última guía para intentar disminuir la cantidad de transfusión e intentar disminuir los riesgos derivados de las complicaciones derivadas de esto sobre si existe alguna estrategia para intentar disminuir esto pues bueno como hemos comentado anteriormente los test de la coagulación o los test habitualmente utilizados en la práctica clínica diaria únicamente se encargan o son capaces de valorar una parte de la coagulación y del equilibrio que se produce en el paciente y no son capaces de determinar lo que pasa globalmente en la coagulación de este tipo de paciente y añadido al aumento de complicaciones que puede aparecer en ello derivado de las transfusiones parece evidente que se necesitan algún tipo de solución para garantizar una serie para garantizar una adecuada valoración de la coagulación y que repercuta en una menor tasa de transfusiones es donde aparecen ahí los test dinámicos como puede ser la trombolactometría que se encargan de o que serían capaces de valorar en conjunto todo el proceso de la coagulación tanto pro como anticoagulante y obtener de manera más global una visión de lo que pasa realmente en este equilibrio que aparece en el cirrótico este tipo de test se ha correlacionado o ha sido estudiado y visto como permiten una mejor valoración sobre el riesgo de sangrado con una menor necesidad de transfusiones y además ha demostrado como alteraciones que se sabía en el paciente cirrótico como que el aumento o como que la infección promovía el riesgo de sangrado se ha correlacionado con se ha visto demostrado este tipo de test por las alteraciones que se producen en él brevemente se trataría de un procedimiento en el que a través de la resistencia que os pondría la sangre se generaría una gráfica con una serie de valores que permitiría valorar tanto el periodo que tardaría en formarse inicialmente la fibrina los diferentes parámetros para valorar la cinética del trombo a través del valor K o el ángulo alfa la dureza del coágulo e incluso el tiempo de fibrinolisis del mismo a la hora de correlacionarlos con los parámetros habituales el valor R que era el periodo que el valor R que se trataría de el tiempo hasta que se forma en la fibrina inicial se correspondería o vendría correlacionado con los valores del INR y el tiempo de protombina los valores cinénticos como puede ser el valor K o el ángulo alfa se correlacionarían con las plaquetas y el fibrinógeno pues hablarían tanto de la amplitud y el tamaño que adquiriría el coágulo la dureza de este determinado por el valor de máxima amplitud se correlacionaría de igual manera con las plaquetas y con el fibrinógeno y la fibrinolisis que sería el último valor que después se podría valorar este tipo de este se han utilizado ampliamente dentro del paciente hepatópata a la hora de valorar o a la hora de manejar la coagulación de cara al trasplante si bien no está claramente o no está clínicamente instaurado su uso en la predicción del sangrado y en a la hora de valorar la coagulación de cara a diferentes pruebas para ello aparece este metaanálisis o perdón esta revisión recientemente en el que se han incluido los últimos estudios que han utilizado estos test para valorar el riesgo de sangrado en el cirrótico y se intentó dilucidar si existía un aumento o si esto se correlacionaba con un menor volumen total de transfusiones un menor estasa de sangrado y resangrado se correlacionaba también con una menor mortalidad cuando se comparaba con los parámetros de este coagulación clásico pues se comparaba y se se comparaban diferentes estudios en los que se realizaba transfusión de plasma en función de valores estándar de INR o valores R de este tipo de T igual ocurría con el precipitado en función del fibrinógeno o el ángulo alfa o de las plaquetas con el valor del ángulo máximo en este tipo de estudio utilizando este tipo de T se demostró como existía una disminución del volumen total tanto de plaquetas plasma hay que precipitados transfundidos en estos pacientes como existía además no existía diferencia significativa en la tasa de desangrado y resangrado y como no existe tampoco una diferencia entre la mortalidad total de este tipo de pacientes por ello aunque aún no se puedan utilizar en la en la práctica clínica habitual por la por la de por la ausencia de test la ausencia de ensayo y estudios ampliamente mejor valorados o incluso porque aún no existen parámetros definidos sobre parámetros límites sobre los que tomar una serie de medidas como las transfusiones no están historiados no están recomendados en la guía aún a día de hoy pero sí aparecen como opción de futuro y a investigar porque pueden suponer además de un mejor conocimiento de la coagulopatía de estos pacientes una estrategia más rentable para ello por último para acabar hablando de tras la ligadura bueno cuando se habría que recitar a este paciente para la siguiente gastrocopia que recomendaciones podremos seguir en la próxima sesión dado que se ha realizado una ligadura la ligadura de varices grandes en este caso el tiempo para la siguiente sesión debería ser como recomiendan las guías de una a cuatro a cuatro a cuatro semanas o incluso de una a ocho y posteriormente en el caso de que se consiguiera la iteración total podría pasarse revisiones de tres a seis meses y la primera y posteriormente de seis a doce las recomendaciones que podremos seguir en la siguiente sesión un poco de resumen de lo que hemos hablado y a pesar de todas las recomendaciones de las diferentes guías que existen pues centrándonos en la última la recomendación de la AGA del año 2019 y las recomendaciones más centradas y valoradas para el paciente cirrótico recordar que es necesario mantener mediante transfusiones de plaquetas plaquetas por encima de cincuenta mil que es necesario mantener lo que se recomienda mantener un fibrinógeno por encima de ciento veinte miligramos decilitro con creó precipitado y que es fundamental tanto el control de la infección como una función alóptima de la hepatopatía del grado y de la severidad de o mantener una función hepática aceptable y buena para disminuir el riesgo el riesgo de sangrado como conclusiones brevemente las dejo aquí porque ya he demorado bastante la sesión y simplemente agradecer perdonar que haya podido trabarme un poco pero bueno así que ha sido denso pero como se suben y pueden podéis detenerla pues espero que os quede más claro otra una segunda revisión si hay durante una segunda visión vuestra si hay alguna duda o algo gracias